Hola Laura, buenos días. Buenos días Liana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias por querer participar en este pequeño debate. Gracias a ti por invitarme a este debate. Bueno, pues nada, hoy lo que queremos compartir un poco es la importancia de la gestión, de una correcta gestión emocional en situaciones difíciles o un poco extremas como las que estamos viviendo en estos días provocadas por la emergencia sanitaria del coronavirus, ¿no? ¿Cómo puede un poco esta situación tener un impacto en nuestras vidas? Y bueno, hoy principalmente queremos compartir dos puntos. El primero es un poco cómo podemos gestionar el miedo, ¿no? Esta emoción que aparece en situaciones como esta. Y en segundo lugar, hablar un poco sobre el estado de confinamiento que estamos viviendo muchas personas en diferentes países. Y bueno, Laura, para empezar, bueno, nos puedes decir un poquito ¿qué significa esta emoción de miedo? De primero de todo decir que el miedo es una emoción básica. Es normal, saludable y es necesaria. ¿Por qué? Porque nos ayuda a prevenir riesgos. Ante esta situación es normal, muy normal sentir miedo. Correcto, o sea, sería como, es una respuesta adaptativa, ¿no? La necesitamos para sobrevivir, para vivir, ¿no? Exacto. Es una respuesta que nos ayuda a prevenir riesgos. Correcto. Y vale, y entonces, ¿es bueno o es malo tener miedo? Bueno, pues como hemos dicho, el miedo es necesario. Entonces, llamarlo bueno o malo es un poco complicado, ¿no? Yo diría que el miedo es necesario, pero si se convierte en permanente, entonces es cuando empieza a ser malo. Vale, vale, vale. Y bueno, también hoy queríamos comentar un poquito estas sensaciones que pueden surgir en este estado de confinamiento que estamos en muchos países, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sensaciones se te ocurren que podríamos estar experimentando las personas en esta situación? Pues por ejemplo, la soledad, la incertidumbre de lo que va a pasar, la ira, la tristeza, el aburrimiento, la angustia, la ansiedad. ¡Guau! Son muchas, ¿no? El estrés. Son muchas, muchas. Sí. Vale. Entonces, bueno, el sentido de esta pequeña plática de hoy es un poco compartir eso. ¿Cómo podemos hacer que estas sensaciones que en un momento nos pueden un poco bloquear, ¿no? Como decíamos antes, del miedo, ¿no? Que si no lo gestionamos bien, puede ser algo que nos bloquea, que nos impide continuar. Entonces, bueno, eso. La idea de hoy es compartir estas pequeñas pautas que nos ayuden a vivir estas emociones, pero desde una forma positiva. Bien, pues vamos a hablar de las claves. La primera clave sería recoger la información de fuentes oficiales. No hacer caso a los bulos, a la información esta que no sabemos bien bien de qué fuente es y si es fiable o no es fiable. También no tener sobreinformación. Es mejor tener poca información fiable y si puede ser una o dos veces al día. Se recomienda normalmente o con una vez ya suficiente. Con una vez que escuchemos o leamos la información verá de un telediario o bien de algunos artículos que van saliendo de la Organización Mundial de la Salud. Pues bueno, esto nos va a ayudar a no saturar, ¿no? O a no quedarnos en un bucle de cosas que van saliendo. Sí, es que, a ver, si nos alimentamos de una alimentación errónea, esto al final lo que nos puede llevar es a tener más angustia, ¿no? Más ansiedad, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos evitar, ¿no? Claro, no hablar tampoco permanentemente del tema, ¿vale? Intentar hacerlo un tiempo delimitado durante el día. Muy interesante esto que dices, ¿no? Porque no se trata de decir, no está pasando nada, no es conmigo, porque no, está pasando algo, hay que tener conciencia de ello, ¿no? Pero también hay que hacerlo de una manera saludable, o sea, no saturarnos de esta temática y todo el día como, ¿no? Autobombardearnos, ¿no? Con esta situación. No lleva a nada positivo, ¿no? Vale, Laura, bueno. Ahora, bueno, voy a pasar a un punto muy interesante en el que tú creo que puedes aportar muchísimo, ¿no? Porque es el relacionado con los niños, ¿no? Si tenemos niños en nuestro hogar, ya sean nuestros hijos, nuestros hermanos, ¿cómo vivimos esta experiencia con los niños, no? ¿Cómo podemos enfocar esta situación con ellos? Bien, pues, siendo madre de un niño de seis años, te diré que es importante estar atento a las dudas que se le planteen. Responder a sus preguntas, en mi caso, bueno, pues como tiene seis años, es más fácil, ¿no? Que entienda la situación. Pero va a depender de la edad del niño y sobre todo de cómo lo explicamos, del estado que le transmitimos, ¿no? O sea, si nosotros estamos calmados, el niño va a estar calmado, seguramente. O sea, adaptar, adaptar el vocabulario, ¿no? A la edad del niño. Exacto, sí. El vocabulario y ya te digo que sobre todo, calma, calma, ¿no? En los niños lo que funciona es que sepan que no te vean sobresaturado, que no te vean en un estado de intranquilidad. Claro, es que es muy interesante esto que dices porque, claro, cuando estamos en la infancia, en la etapa de la infancia, al igual que transmitimos más con el comportamiento, ¿no? Los niños transmiten más con su forma de expresarse que con palabras. Yo creo que de la misma manera ellos adquieren también la información más de la forma visual, ¿no? Bien, Diana, está muy bien esto que comentas porque realmente nosotros, los adultos, vamos a fijarnos en el comportamiento del niño y de ahí vamos a sacar las dudas que tiene el niño. Y ellos en nosotros van a ver tranquilidad y eso a ellos les va a ayudar a llevarlo mucho mejor. Claro, o sea, tenemos que ser un poco observadores, ¿no? Ver un poco el comportamiento del niño, ¿no? Laura, no sé si nos puedes compartir un poquito cómo estás gestionando esto, ¿no? ¿Qué actividades realizas en casa o cómo intentas mantener las rutinas o cómo haces esto? Pues los niños necesitan tener una rutina. Nosotros tenemos en una pizarra escrito lo que vamos a hacer durante el día. Hay flexibilidad. A veces cambiamos, patinar, por ejemplo, nos gusta mucho patinar por aquí por casa y lo cambiamos por fútbol. O las fichas, hay veces que son fichas, o a veces hacemos lectura. Podemos ir cambiándolo en función de lo que al niño le apetezca, porque no deja de ser, no estamos en el colegio, estamos en casa. Y bueno, ya es bastante duro el no poder salir a la calle y jugar con ellos para que encima tengamos que obligarles a hacer cualquier cosa. Hay que ser sobre todo flexible dentro del mantener al máximo la rutina. O sea, Manel me está ayudando, me está ayudando mucho a cocinar. Tu marido, ¿no? Por ejemplo, el niño, el niño. Ah, Manel, qué niño. Claro, es que, a ver, su niño y su marido se llaman igual. Por eso, al decir Manel, pensé que Manel, su marido. Ah, Manel, tu niño te está ayudando a cocinar. Sí, sí, además he dicho otra cosa. He dicho, Manel me está ayudando. No, perdona, mi hijo está haciendo la comida conmigo. Guau. Tienes seis años, ¿no? Tienes seis años. Le se pone un taburete y hace conmigo la comida. Genial, genial, Laura. Bueno, pues, esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo mantener estas actividades de una manera saludable. Y, además, pues, esto que comentas de hacer un pequeño horario, ¿no? Está muy bien también porque también el niño sabe lo que viene ahora. Bueno, Laura, ahora, si te parece, pasamos a comentar un poquito este tercer punto que está relacionado con mantenernos conectados, ¿no? Esta conexión social tan importante para nosotros los humanos, ¿no? No sé si nos puedes ampliar un poquito esto. Sí, sobre todo nosotros, esta cultura, ¿no?, en la que vivimos, que es tan sociable, ¿no? Hemos pasado de, bueno, pues, hacer, ir al trabajo, ir al súper, ir al gimnasio. Bueno, estamos siempre relacionándonos con gente, ¿no? Y hemos pasado de esto a estar en casa. Ahora, ¿qué cosas buenas tenemos? Tenemos la tecnología que nos va a ayudar a comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con gente del trabajo, ¿verdad? Bueno, y qué mejor ejemplo de esta posibilidad que permite la tecnología que esta reunión que estamos teniendo tú y yo en este momento, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. Laura, en este momento está en España, yo estoy en Italia, y gracias a este medio, pues, nos podemos reunir esta mañana para compartir estas experiencias, ¿no? O sea, que creo que sobran las palabras ya, ¿no? Exacto, ya está. Qué mejor ejemplo. Ya está, ¿no? Vale, Diana, ahora vamos a hablar del punto número cuatro, que es cuidar de nosotros y cuidar de nuestra familia. ¿Vale? El primer punto y más importante es seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Para mí es el más importante de todos. ¿Vale? Luego, para nosotros, seguir la rutina diaria. ¿Vale? En medida de lo posible, todo lo que hacíamos antes se puede hacer, a lo mejor con limitaciones, pero hay cosas que se puede hacer. Podemos seguir trabajando desde casa, haciendo las tareas domésticas, podemos estudiar. Yo, por ejemplo, sigo estudiando, mantenernos en contacto, como hemos dicho antes, con nuestros amigos, con nuestros familiares, que eso era, antes lo hacíamos, íbamos a sus casas, ahora lo hacemos mediante el teléfono o mediante las conferencias, ¿vale? ¿Qué más? Ahora también se están creando muchas asociaciones que se están volcando en crear cosas o en... Sí, la creatividad, ¿no? Está fluyendo en este momento. Exacto, en crear cosas o cosas necesarias, como, por ejemplo, las mascarillas, en hacer mascarillas, o en hacer, en estar en contacto con las personas mayores, que eso también es... Hay una asociación que se llama Adopta a un Abuelo. No sé si la conoce. No, no, no la conozco, no la conozco. Pues esta asociación, digamos, que se encarga de conectar a personas que quieren hacer que las personas que están solas no estén solas, que se sientan acompañadas, y sobre todo en estos momentos. Tan importante en estos momentos. Y de tanta soledad que tienen los mayores. Genial, Laura, me parece genial esto. Y bueno, solo añadir, no sé, un último puntito que habíamos comentado un poco antes, ¿no? De esta necesidad de reconocer nuestros sentimientos, ¿no? Y aceptarlos, además, ¿no? Es una parte muy importante, ¿no? De no ser tan estrictos con nosotros mismos, ¿no? Que como que tenemos derecho también a tener nuestros momentos de caimiento, ¿no? Porque no somos unos seres que siempre estamos iguales, ¿no? Vamos cambiando, nos vamos adaptando, ¿verdad? Entonces, bueno... Y cada... Y cada... Quiero añadir solo que cada uno lo va a hacer de una manera diferente. O sea, unos les ayudará, a unas personas les ayudará a conectarse con los demás, a hablar de sus sentimientos, y a otros a lo mejor escribir un diario. Correcto, correcto. O sea, que al final se trata de eso, ¿no? De buscar la forma que se adapte a nosotros mismos para poder expresar estas sensaciones que vamos teniendo, ¿no? Pero, bueno, esto ya no solo en situaciones como esta, sino en general en la vida es súper positivo, ¿verdad? A hacer esto, esta práctica. Bien, Diana, como punto número 5, vamos a hablar de relajarnos y cómo hacerlo. Es necesario relajarse en estos momentos, y para ello tenemos muchas formas de hacerlo, como, por ejemplo, con la respiración. Bueno, técnicas de respiración, yoga, también es muy positivo. Exacto. Hacer un poco de ejercicio en casa, también nos va a relajar. Yo, por ejemplo, aquí en casa estamos haciendo... Abrimos la puerta de aquí detrás y abrimos otra que hay en una de las habitaciones y damos vueltas. Pues, cada día hacemos 5 kilómetros, corriendo. Sí, sí, crear un circuito en casa. Sí, sí. Además, el hacer ejercicio aeróbico ayuda a eliminar esa rabia que a veces tenemos. El ejercicio aeróbico va muy bien para eso. Y nos va a evitar también que entremos en esas sensaciones negativas que aparecen en estos estados, ¿no? Además, vamos a crear endorfinas y vamos a crear un estado de ánimo más positivo. Sí, sí, bueno, y además hay algo, un elemento muy importante en estos días, ¿no? Intentar, intentar mantener el humor, ¿no? Exacto. Y de eso estamos llenos. Los grupos de WhatsApp nos enviamos continuamente memes, ¿verdad? Y vídeos de... La gente es muy creativa. Es curioso, ¿verdad? Que durante tiempos que son así difíciles... Sí, sí, sí. Y yo agradezco muchísimo ese ingenio, ¿no? Porque también es necesario, necesario reírse, aunque estemos tristes, aunque estemos, sintamos miedos, reírse nos va a ayudar muchísimo a superar todo esto. Una gran, gran herramienta. Sí, 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 sí. Y, bueno, Laura, aquí también, bueno, he visto que tenemos unas grandes opciones online, ¿no? Gratuitas estos días, ¿no? Que muchas que ya existían, pero que no nos habíamos dado cuenta porque no teníamos tiempo para mirarlo, ¿no? Exacto. Mira, tenemos conciertos. Ayer teníamos un concierto de estopa en Instagram. Y a la misma hora también teníamos una actuación del Circo del Sol, que nosotros optamos por esa opción, por el niño, y la verdad es que estuvo muy bien. Luego hay entradas a museos, museos que no han visitado en la vida, ¿no? Yo no sé si has hecho tu alguna visita a un museo de estos. De momento, virtual no he hecho, pero sí que tengo el enlace que me han pasado con muchos museos virtuales. O sea, que excelente. O sea, hay muchas, muchas opciones, ¿no? Para poder intentar relajarte y sacar un poco la mente, ¿no? De esta situación, ¿no? Y ya Diana, para concluir y finalizar esto, transmitir que esto no es eterno, que esto se ha dado, es una situación temporal, pero pasará. O sea, que aprendamos a valorar todos estos momentos de superación que estamos teniendo. De vernos como personas adaptativas, que nos estamos adaptando a una situación dura. Y a pesar de ello, pues, que intentemos tener lo que hemos dicho, humor, optimismo, fuerza, exacto. Todo aquello que nos provoca el miedo, intentar rebatirlo, ¿sabes? Como un poco para superar todo esto, porque si nos quedamos ahí anclados en el miedo, no saldremos adelante. Entonces, sí, está ahí el miedo, pero también hay otras cosas que nos van a llevar, nos van a hacer causar la situación de una forma más llevadera. Y que lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Entre todos lo conseguimos. Entre todos, entre todos. Sí, sí, o sea, es muy, muy importante esto que dices, ¿no? Darle la vuelta, ¿no? Mirar la parte positiva, aunque cueste, seguro lo podemos hacer. Exacto, como hemos dicho, es permitirnos ese miedo, pero darle la vuelta. Vale, Laura, pues, nada, muchas gracias por compartir hoy con nosotros estas reflexiones tan importantes. Gracias a ti. Y, bueno, nada, hasta un próximo vídeo. Placer. En estos momentos es difícil relajarse, pero vamos a conseguirlo. Otra vez, espera, ¿vale? Voy, 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 voy. Voy. Voy a relajarme. Por ejemplo, el, con respiraciones profundas, con el, está, con la, exacto, levantando la caja torácica. Estoy bebiendo agua. Con respiraciones profundas, con yoga. Sí, pero tú, tú sigue, tú sigue. Es que te estoy mirando. Exacto. Tú sigue. no queda muy bien vale pero sigue porque si paras no podemos seguir vale diana como punto número 5 parece que no te lo tomes en serio no no pasa nada